ROSA HOMBRE Votad en el chat Es verdad, además son dos hombres llevando rosa Votad en el chat cuál es vuestro Hombre llevando rosa favorito Pero recordad que si votáis Wolf, os llamarán furros Es verdad Y arranca la partida y Doga consigue algo de control de escenario Ya, pero si eliges a Nick Niño Complicado, está complicado No se puede ganar Exacto, esa es la trampa Buena presión Por parte de Diego, que ha logrado Recuperar el control de escenario y ha conseguido Porcentaje bastante rápido Bueno, de momento vemos que ambos jugadores Están muy igualados O sea, cada vez que uno le da Caña, el otro le da lo mismo Muy cierto Alguien debería notificar a estos dos jugadores Que hay algo más que los bordes Bueno, por ahora Es Cigarro quien tiene la ventaja Aunque podría Podría cambiar las tornas de momento Excelente entrada por parte de Doga Con la Y surpresivo Ese doble salto a Neid Que lanza la mar de lejos A Young Link Y bueno, como dije Que podían cambiar las tornas Han cambiado Y de momento es Doga Quien tiene la ventaja Aunque no debería Buena idea Aunque debería tener cuidado Porque Doga Pero Doga más tiene sus debilidades Y ahí la hemos visto Exacto Wow ¿Has visto eso? Das attack A Loc con el Neid A un Efted Oh, que bueno Muy bueno Pensaba que le había devuelto la vida Creo que está bastante cómodo por ahora Uy, excelente Grab Resulta ser una navaja multiusos para el jugador de Wolf Que de nuevo reafirma mi postura al demostrarnos que también sirve para matar Así es Lo acabamos de ver A Doga se le ve muy confortable con su Wolf Antes, a pesar de que se le conoce en Asturias Por su primoroso Falcon de color verde Así es También es cierto que cuando estaba en Venezuela Mineaba Wolf Sí que le coincidió el cambio de Main De la que venía para acá Pero parece que ha encontrado una vez más Su hogar aquí en tierras españolas Pues sí, parece ser A menos de momento yo le veo bastante bien jugando Wolf Así que, pues perfecto Será su seco Desde luego Parece que está complementando bastante bien su estilo Doga era un jugador que Siempre ha sido un jugador Que ha tenido ciertos problemas con controlar los tempos de la partida Por volverse demasiado agresivo Cuando no le resultaba tan meritorio Y Wolf es un personaje más equilibrado que Falcon Y parece estar equilibrando el temperamento del jugador venezolano Pues muy bien explicado Y nada, de momento vemos que es Dova King quien tiene la ventaja No el dominio del escenario diría yo Pero le está dando una buena tunda ¡Madre mía! ¡Qué explosivo va a que ir! Ya, ya, totalmente ¡Estaba a 80! ¿Pero qué es esto? Ya, 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 increíble Dova que tiene... Que tiene... Que ha puesto su nombre a esta partida Y ahora mismo es Diego el que tiene que enfrentarse al señor oscuro Porque madre mía Ya, ya La presión continúa Y ese boomerang rebota en el borde Impidiendo que Diego lo aproveche Artic comenta Y flipamos un baque Se me ha ido Diego entra con un neir que no conecta Pero va a hacer un regrat Que por suerte Lo logra complementar muy bien con su entrada al escenario Gran jugada por parte de Lovetense Pues sí, pues sí Muy buena Muy buena Aunque de momento es... Dedo va utilizando el... El boomerang link como su propia herramienta de combo Y se le ve de nuevo Muy convincente en este game Dominando a pesar de ser el counter pick de su rival Pues sí, pues sí Vaya, de momento... De momento da gusto verle Verle jugar... Verle jugando Wolf Aunque... Bueno, eso no ha estado tan bonito No... Una jugada harto curiosa por parte de... Por parte de Dova Que renuncia a parte de su gran ventaja Pero no la suficiente como para... Eh... Despertar... Eh... La confianza en su rival Sí, sí Vamos Ha sido... Un poco bajo eso Pero no lo suficiente Como para llevar a Dovaquina una desventaja De momento es él quien tiene una ventaja Bastante grande Y bueno Creo que se podía permitir algo así Quizás haya sido incluso peor para el momentum de la partida Ya que Diego no ha tenido la oportunidad de quitarle el stock el mismo Pero quizás tenga la oportunidad ahora Fracasa en ese intento de lectura Y una vez más El backer va a poner Eh... La esquela De... De Diegarro En la pared de... Este... Este Master número 12 14 Estoy un poco... Ido No pasa nada Pues nada De momento Segundo set Para Dovaquín Que está sorprendiendo bastante Con su Wolf Sí, sí Una ju... Un... Está jugando a un nivel elevadísimo Sí, sí, sí Vamos Diegarro no lo hace mal Pero Dovaquín es mucho Dovaquín Uh-huh Y... Y lo estamos viendo Con su Wolf Que también es mucho Wolf Uh-huh 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 Y bueno Siguiente partida Que podría ser La última En efecto Diego Eh... Tiene que Buscar encontrar Algún tipo De hueco En los patrones Y estrategias De su rival Uh-huh De momento No es capaz de hacerse Con el control del escenario Sus proyectiles No parecen Conectar Con el jugador Wolf Uh-huh Así es De momento Es como llevamos viendo Que es Wolf Quien lleva Quien lleva La ventaja Una buena entrada Con ese Neir Que con la extended hitbox Era amenazante Para Diego Pero no ha llegado a conectar Y el jugador de John Link Ha sabido aprovecharlo Pero no le ha granjeado La ventaja que necesita Para remontar este game La... Muy bien La está quitada Muy bien La sixpots del backer Ha llegado en el momento propicio Para darle Otro excelente comienzo De partida Al jugador De nombre Dovaquín Así es Y nada De momento Pues Siguen las cosas igual Los drafts de Diego No parecen conectar Y Dovaquín Lanza hitboxes Por todas partes Que golpean Al personaje De la saga Zelda Muy bien dicho Intenta entrar Pero no ha calculado bien La excelente Friend data De Epocolag Que tiene El side B De John Link Y Diego Lo aprovecha Para castigar Vemos un claseo De ataques Que acaba Propicio para Diego Y esta posición Que le permite estar En mucho mejor situación De lo que estaba antes Podría ser este El inicio de una remontada Por parte de Diego O no Pero bueno Eso habrá que verse Habrá que verlo Por supuesto Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Un excelente choque de Neirs Oh Y a pesar de que Dova parecía ya contento Con el Edgar Su rival No feneció Y está ahora Lanzando harto proyectiles Mientras Se aleja De su rival Y consigue algo De control de escenario Por contra Intuitivo que resulte Curioso la verdad Pero bueno Supongo que Dovaquín Está en una posición En la que se puede permitir Ciertos O sea Arriesgarse un poco Vemos que Diego Ha realizado Algún tipo de error De cálculo Que podría Costarle bastante caro En la situación En la que se encuentra Logra mantener La presión sobre Dova Y conseguir un agarre Que le manda De nuevo Afuera del escenario Pero esta vez El jugador Que encarna Al mercenario espacial Logra volver Al centro del escenario Y las hornas Han girado Pues sí Pues sí Vamos Por ahora Dovaquín Como llevamos diciendo Es eso Tiene la ventaja Muy buena La estoquitada Muy bien Muy bien Iba a decir que Tenía el dominio Pero bueno Ahora con la estoquitada Por diegarro Podría pasar algo interesante Algo más Curioso Hacemos Excelente Y muy buen trabajo Una de las debilidades Del Abbey De Jongling Es su relativamente Lento ascenso Que puede ser contrastado Con un movimiento De Spike Como lo